Muy buenos días mis bellos y queridos seguidores, continuamos con este maravilloso libro llamado ¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? de Napelon Hill Y vamos en el capítulo 7 y dice ¿Cómo desarrollar un ego sano? Está muy interesante La habilidad de la personalidad se muestra en el ego Para muchos individuos el ego trabaja siempre a toda capacidad y en algunos requiere de sujeción Para la mayoría conviene hallar y emplear un estimulante del ego El estimulante de su ego puede estar relacionado con la forma en que viste, la forma en que expresa, el medio ambiente, algún objeto que tenga un valor simbólico o en alguna otra forma que tenga un significado especial, particular El ego puede ser puesto a tono con fuerzas misteriosas existentes más allá del propio yo Por medio del ego usted puede ser conducido a una expresión de su persona que se refleje en su incrementada prosperidad Ya hablé antes y volveré a hablar de nuevo de la necesidad de conocerse a uno mismo y de enderezar los pasos por iniciativa propia Ahora demos una mirada al ego, esa bujía de encendido mental de inapreciable valor que mi diccionario define como la tendencia de afirmación propia del hombre La gente que disfruta de paz mental también posee ego sano Aclaremos que para algunos el término ego sano saludable sugiere la imagen de una persona de esas que hablan fuerte y anda andando fuerte su alma en la espalda Tal vez en algunos casos sea así, pero no necesariamente El propio ego tal como es proyectado al exterior fue estructurado por muchos años de influencias en la época de la niñez por otras posteriores y por otros muchos factores El ego de usted es tan personal como las huellas de sus dedos y lo que es saludable para usted puede no serlo para el otro A menudo el ego parece comportar una cierta vanidad, pero esta suele ser mucho más potente y sutil que la vanidad humana ordinaria Piense su ego como en una parte invisible de su persona que le hace fuerte y lleno de recursos O bien Que coloca obstáculos en su camino, de acuerdo con la clase de influencia que usted lo alimente Incluso las mentalidades superiores de cuando en cuando experimentan un abatimiento del ego Hombres en verdad grandes han resentido esto, pero al punto buscan restaurar sus egos a toda plenitud El propósito del presente capítulo es describir algunos estimulantes del ego sorprendentes y efectivos que han sido experimentados por otras personas y suministrar un surtido de los mismos Afecto de que elije y perfeccione uno que le sirva precisamente a usted El ego que fue más fuerte que una camisa limpia y una afectada Es un viejo y un buen consejo el que dice que el bien vestir y el buen arreglo personal levanta el ego Al respecto quiero presentar a un hombre que sabía bien eso, pero cuyo ego estuvo por encima de una camisa limpia y una afectada El impacto de esta historia será más poderosa si la relato de la misma forma en que me la contaron Se inicia con una entrevista que tuve con Edwin C. Barnes en la época en que este era socio comercial de Tomás Alba Enzo El señor Barnes era en esos días dueño de 30 y un traje de alto valor Hecho esas medidas y durante el mes no se ponía el mismo dos días seguidos Sus camisas también estaban hechas a la medida, de las más finas telas obtenibles Las corbatas las ordenaba París y le costaban por lo menos 25 dólares cada uno Un día le sugerí en broma que me hiciera saber cuánto fuera a desechar alguno de sus trajes para ir yo por él Sé que me lo dice usted de Guasa, me contestó Pero conviene que sepa que en la época en que resolví asociarme con Edson No tenía ni siquiera el dinero suficiente para cubrir el importe del boleto por ferrocarril A esa A.S. Orange, Nueva Jersey, a donde tenía que ir para venderle la idea Al entrar en la oficina de Edson y manifestar que quería hablar con él Escuché risas contenidas de los empleados que ocupaban el recinto Finalmente su secretaria aceptó dejarme pasar Tan pronto como me hallé frente a frente con el gran inventor Le empecé a decir lo afortunado que era por darle yo la oportunidad antes que a nadie con tratar mis servicios Tras de haberme esplayado por un buen rato Edson se levantó de su asiento y caminó a mi ropa contemplándome con sus ojos penetrantes Hecho esto sonrió y me dijo ¿Para qué vino usted a verme joven? Fue así como descubrí que era duro de oído Entonces tuve que volver a explicarle todo en tono más alto Mis ropas estaban arrugadas y cubiertas del polvo Los zapatos estropeados y llevaban dos días sin afeitar Todo esto me hizo desalentarme Casi por completo Hay que acreditarle a Edson el que no me juzgará por la apariencia Pero en ese mismo punto y hora de resolver También nunca jamás volveré a presentar ante una persona sin estar mejor vestido que ella Ahora verá usted por qué tengo toda esa ropa En cuanto a que yo le regale las prendas que deseche Le diré que dudo mucho que constituya para usted el mismo estímulo del ego que ha sido para mí Y tenía razón porque nunca he sentido la necesidad de estimular mi ego aderezando mi persona Pero sin que por ello deje también de tener razón ya que el ego es algo de carácter netamente personal Durante la primera parte de mi carrera estimulé mi ego con aquella inmensa mansión y mis elegantes automóviles Más tarde cuando mi labor fue reconocida con amplitud Me contacté con un modo de vida más sobre Sin embargo, eso no quiere decir que descuidara mi ego El cual operaba a través de mi príncipe guía Pero al igual de Barnes y de muchos otros Reflejó experiencias tenías en un pasado remoto Y que no quería volver a sufrir Durante mi infancia viví en la pobreza y la ignorancia Rodeada de vecinos atosigantes por la miseria En la actualidad son muy sensibles a la clase de vecindad en que resido La cual debe placerme Siempre me preocupo de examinar los alrededores de mi hogar Para asegurarme de que cerca no haya zonas desagradables Tal vez sea instructivo para el lector el que se remonte a las primeras influencias en su vida Y vea hasta donde influye en sus actuales maneras de proceder A continuación presento algunas preguntas que pueden servir para iniciar esa búsqueda Reflexiones bien después de leer cada una de ellas Reflexiones bien después de leer cada una de ellas A efecto de estar seguro de darle la respuesta correcta En su infancia tuvo usted suficiente alimento, vestido y casa Si la respuesta negativa fue suficiente según una norma razonable O por el tipo de vecindario o bien por cualquier otra norma Que más tarde sea adoptada por usted Sus padres o cualquier otra persona con influencia en su vida Tendían a disminuirlo a usted y hacerle sentir que sus hermanos o compañeros de juego eran mejores o más listos ¿Se le calificaba de malo cuando se comportaba mal o esos actos eran calificados de inadmisibles? Si se le tacha de malvado decidió usted vivir de acuerdo con esa clasificación ¿Tuvo usted la suficiente escuela para no sentirse inferior más tarde en su lectura, escritura y aritmética? ¿Es usted demasiado bajo o alto o gordo hasta el punto de sentir que llama la atención? ¿Es usted excepcionalmente mal dotada en cuanto a la apariencia personal o ostentante, cicatriz o es invalidado? ¿Cómo describiría la atmósfera prevaleciente en su hogar durante su infancia? ¿Cómo pacífica? ¿Cómo llena de enemistades? ¿Cómo ensombrecida por la preocupación? ¿Cómo alegre o como descuidada y frívola? ¿Reñía sus padres en su presencia? Siempre ¿Tenía usted conciencia de ser tenido en nada o como centro de burlas? ¿Le encantaba ser el líder de juegos y club? ¿Se fijó un símbolo de éxito desde los primeros tiempos de su vida? ¿Como por ejemplo una casa igual a la del señor John o un empleo de viajero como el señor Brown que le permitiría visitar lugares atractivos? ¿Le estimularon sus padres a asumir la responsabilidad o se esmeraron con exceso a evitarle todo esfuerzo? ¿Se obligó a ser tanto usted solo sin ninguna ayuda que llegó a sentir que nadie se preocupaba por su persona? Al reflexionar sobre este interrogante les verían muchas facetas de su pasado que se reflejan en sus actos presentes Esto no quiere decir que yo recomiende que se preocupe por su pasado Recuerde que cuando cerramos la puerta al mismo dejamos atrás muchas cosas que de otro modo podrían entorpecer En ocasiones en pero una compresión de los influjos pasados ayuda a apreciar y disfrutar de los modos actuales de estimular nuestro ego Continuamos con otro subtítulo que dice Un agente de ventas que vende por medio de su ego En la época en que estaba organizada mi ciencia de la realización personal Me ganaba la vida adiestrando agentes de ventas Más de 30.000 personas de ambos sexos pasaron por mi erección preparándose para vender Lo primero que le manifestaba era que antes de que un vendedor pueda venderle algo a alguien Necesita primero vendérselo a sí mismo En otras palabras que debe condicionar su ego a fin de que esté en forma para fortalecer sus argumentaciones Y debe tener la convicción de que tanto él como el producto que vende son buenos Uno de los ejecutivos de la New York Life Insurance Company me dio a conocer un caso interesante Un sujeto había trabajado en dicha empresa por más de 30 años Habiendo tenido siempre un elevado récord de ventas De pronto su proyección bajó a casi cero El individuo no pudo explicarse que era lo que andaba mal en él Ni tampoco los ejecutivos de la compañía Entonces me llamaron para que atendiera al paciente Salí con él acompañado en su trabajo a efecto de verlo en acción Pronto observé que su problema básico después de 30 años de vender era el temor de ser demasiado viejo para obtener buenos resultados Hablaba constantemente de su edad Su miedo había generado hipocondría y estaba persuadido de que necesitaba bastón para desplazarse Tenía la firme creencia de que ya no convencía a nadie Y que lo único que le cabía esperar en sus entrevistas era la negativa a comprar Había dejado que su oído se abatiera hasta el punto de anticipar uno antes de oírlo Lo cual es un medio seguro de llegar a oírlo De regreso a la oficina le dije Quiero que vaya usted a comprar una de esas trompetas para sordos que se usan antiguamente Pero es que yo no soy sordo Me contestó indignado Muy cierto fue mi respuesta Usted oye demasiado bien Ya que escucha las palabras no antes de que se le diga Pero lo que deseo es que finja usted sordera Colóquese la trompeta en el oído cuando esté hablando con alguien Y simule que no le puede oír Así cuando su interlocutor le diga no Usted seguirá adelante con su plática de ventas como si tal cosa Estuve de acuerdo conmigo en que no podría vender un seguro de vida a alguien Que en verdad no lo necesitara o lo quisiera Con lo cual nadie resultaría perjudicado por la estratagema Entonces procedió a conseguir una enorme y vieja trompeta de sordo Y procedió a usarla en su visita a los clientes en perspectiva La primera semana en que actuó como sordo Vendió seis prospectos de nueve visitados A la siguiente semana regresó con ocho ventas de dos entrevistas verificadas Un récord casi increíble Restauraba así su ego al hábito de sí Desechó la trompeta y ya no volvía a tener problemas Aun cuando mi sentido auditivo es perfecto Parece que siempre he de tener que ver con problemas del oído Mi hijo Blay nació sin orejas El cómo ayudé es otra historia Recuerdo que cuando lo mandamos a la escala pública Llevaba el pelo largo para ocultar su defecto Los otros niños y sus compañeros le hacían burla Por llegar así el cabello Cosa perjudicial para su ego Entonces procedimos a cortárselos Pero antes convencí a Blay de que su deficiencia Sería de gran beneficio Para el cual la gente la comprendiera Y eso fue precisamente lo que ocurrió Porque todo el mundo se le mostró bondadoso En breve olvidó ser distinto a quienes sí tenían orejas Tal vez en ese caso que me afectaba en forma tan personal Me sirvió de inspiración la determinación de Thomas Aynson De tornar en su beneficio a la sordera En lugar de seguir padeciéndola como un defecto Nunca vi en su rostro una experiencia de disgusto o decepción al respecto Más bien su gesto parecía decir Mi ego está bajo mi dominio Y hace lo que quiero sin miedo ni limitaciones Siguiente subtítulo El ego y la riqueza Como en el alcance de la trompeta de sordo He tenido muchas otras ocasiones de preinscribir El remedio justo para restituir el ego A personas a que lo habían perdido Claro que ello requiere conocer bien a la persona Y cuando usted desea auto-recetarse para dicho mal Verá la importancia que encierra el viejo proverbio Conocete a ti mismo A veces ocurre que una persona deja de trabajar antes de lo que debiera Y con ella se coloca en una situación difícil Tal fue el caso de un alumno mío Nombre Ray Kunfle Era propietario de una agencia de automóviles Cadillac en Chicago La cual vendió con buena utilidad Contando como consecuencia de dicha operación Con bastante dinero en efectivo Decidió descansar un año Pero antes de transcurrir este tiempo Se empezó a sentir inquieto Buscó una buena concesión de cadillas Encontrarlo Transcurrió otros seis meses Durante los cuales disminuyeron bastante su reserva Ya que tenía que echar mano de ella Para sus gastos de sostenimiento Al cabo de casi un año Se inscribió en un curso de la ciencia de realización personal Que en esa época estaba ya enseñando en Baltimore Ray y su esposa se habían acostumbrado a tener incertidumbre En vista de las circunstancias Ahora tuvieron que presidir de ella Y hacer ellos mismos las labores domésticas Un día en que Ray se encontraba en el sótano Lavando la ropa Le ocurrió que estaba cometiendo el mismo error Que yo había mencionado en una tal lesión reciente A saber que no estaba alimentando su error Al contrario Lo estaba dejando morir De inaneción abatiéndolo En su excitación de ansiedad Acudió a mí en busca de un consejo personal Me relató su historia Y al terminar me preguntó ¿Y ahora qué haré? Me había dicho que decía años su esposa Deseaba un abrigo en mí Que costaba tres mil dólares También me manifestó Que aun cuando conducía a un cadillá Él estaba empezando a verse estropeado Al igual que su ropa Entonces le dije Ray, saca tu cuernillo de notas Y un lápiz Y anote una fórmula Para que se haga rico Primero vaya a la agencia cadillá Más cercana Y cambie su coche actual Por una nueva almohada Y lo que más le guste Segundo Acude a la mejor tienda de piel en la ciudad Y compre a su esposa Un magnífico abrigo de mí Aunque le cueste más de tres mil dólares Tercero Vaya a ver su sastriega Que le surta trajes hechos A medida A continuación Cúmple las corbatas Camisas y zapatos Que necesite Para hacer juego Con dichos trajes Cuarto Haga que el abrigo de piel Se lo envuelva especialmente Para regalo Ponga el paquete En su nuevo cadillá Contrate un chofer uniformado Y sin estar usted en su casa Haga que el chofer Lleva el coche a ella Y lo entregue A su esposa Junto con el paquete Conteniendo el abrigo Le recomiendo Le recomiendo Que haga De inmediato Lo que le he dicho Luego regresa a verme Para que yo le dé La siguiente fórmula Si es que la necesita A usted Porque me parece Que con esta Que le he dado Será suficiente Para que las cosas Cambien en forma Raycar Cuando el nuevo cadillá Y el abrigo Llegaron al hogar De Ray Su mujer al principio Se negaba a recibirlo Pero el chofer Se limitó a entregar La llave del automóvil Y a marcharse Dejando el vehículo En la entrada Con el abrigo En uno de los asientos La esposa de Ray Al fin se probó El abrigo Si ese era el mismo Que por curiosidad Se había probado Que tanto había deseado Desde hace unas semanas De pronto Sintió un resurgimiento De confianza Y felicidad Lo mismo le ocurrió a Ray Ahora bien Lo que voy a relatar A contentar Tal vez parezca Ahora mágica Al lector Pero no lo fue La consinera De la ancilla De servicios Que anteriormente Bajaban Con los Se presentaron Al tal Que volvieran A contratar Sin la menor Vacilación La señora Con le manifestó Que los contrataba En cuanto a Ray Un amigo Le llamó a Portano Para informarle Que estaba a la venta A la agencia Cadilla En Baltimore En que tal Que tal vez Pudiera convenir La oportunidad Ray procedió A poner el aula Con las personas Adecuadas Y vio que Se trataba De buen negocio Pero la dificultad Es Estritada En que se requería 150 mil dólares En efectivo Suma de consideración Que estaba Fuera de su alcance Reunir en breve tiempo Pero su ego Había logrado Salir de su Marasmo Y abetimiento Entonces dijo Yo no sé De dónde sacar Ese dinero Pero estoy seguro De conseguirlo Al día siguiente Visitó a un sujeto A quien hasta entonces Había evitado ver El hombre rico Ante el cual Se sentía inferior Pero ahora Al entrevistarlo No sintió Ninguna pena Le explicó Que necesitaba De esa suma De dinero Para retornar Los negocios En el mismo ramo De automóviles Magnífico Fue la respuesta Me da gusto Ver que vuelve Usted a un ramo Que siempre Le produjo dinero Y el individuo Le extendió El cheque Por los 150 mil Requeridos Agregando Esto me lo pagará A usted Año por año A medida que vaya Percibiendo su Sutilidad Y fue así Como mi amigo Ray Kun Life Volvió a tener Una agencia Cadilla Propia Y hacer buenas Operaciones Casi cuando Estaba a punto De acabar Con su última Camisa Pero hubo algo Que lo decepcionó Y fue ver Que yo no mostré Ninguna sorpresa Al saber Que su cambio De su cambio De suerte Vamos Ray Le dije Esto se debe A que ya no Me sorprende Al ver Algo que he visto Ocurrir Centenares de veces Pero si En el fondo Yo sentí Una gran satisfacción De ver Que una vez más La conciencia De la pobreza Podría ser Sustituida Por una conciencia Del éxito Que invariablemente Atrae al éxito Como si fuese Un poderoso imán El ego Es la clave De esto Un ego Pleno De fe en sí mismo Y estimulado Por los medios Adecuados A la persona